La portavoz de turismo del Partido Popular en Andalucía, Rosario Alarcón, ha destacado la importancia de este sector para la región como una de sus principales fuentes de ingreso. Alarcón ha criticado dos decretos que la Junta pretende poner en marcha en materia turística como es el de viviendas turísticas y el de clasificación hotelera, ya que asegura que son innecesarios y que no han sido pedidos por el sector turístico. La portavoz también ha destacado que la costa de Almería es única y exclusiva y por eso cree que la Junta debería haber puesto en marcha una campaña de promoción solamente dedicada a esta provincia. Porque como esta provincia no hay otra en Andalucía y en ese sentido la Junta de Andalucía ha dado café para todos y café del malo y hay que hacer una diferenciación importante en esta provincia para que ese turismo internacional que todavía no ha conseguido captar la gran demanda que debería de existir, pues llegue a todas las plazas hoteleras. Además, Rosario Alarcón ha criticado la falta de infraestructuras en Almería que hacen muy difícil a los turistas llegar hasta nuestra tierra.